Buenas, buenas estrategas, soy Koop y estas son las notas del parche 14.16 de TFT. Por fin tenemos el primer parche del juego, por fin van a nerfear a Syndra. Vamos a ver cómo la van a nerfear al rato, pero empecemos con ver qué es lo que están haciendo para nivelar el juego. Primero en los golems. Hay muchos aumentos que te dan un golem con objetos equipados y esta unidad está súper fuerte y estos aumentos están dominando el juego. Así que le están bajando el daño del golem, la vida del golem y el poder de habilidad del golem. Estas cosas básicamente eran un top 4 garantizado, así que qué bueno que le están bajando las estadísticas. Algo que quiero notar aquí es que el aumento que le da ítems de soporte, los ítems de soporte le siguen dando mucha vida. Entonces van a seguir tanqueando muy bien. Cambios a los rasgos. A pistoleros están subiendo su daño en 2 y 4 pistoleros. Y la amplificación de daño cuando lanzan su habilidad se va a subir en 4 pistoleros para que sea más llamativo. Esas composiciones de Israel y Wei. Hadas están subiendo el daño de la corona en 4 y 6 hadas. Y también están aumentando la curación de la armadura cuando la consigues a 6 hadas. Básicamente nadie está jugando vertical de hadas, así que están bufeándola un poco. Escarcha también lo están bufando en todos sus niveles porque nadie está jugando a Escarcha. Preservadores lo están nerfeando en todos sus niveles. Ya que es de los rasgos más jugados, más fáciles de meter en cualquier composición de este set. Y un cambio que están haciendo aquí es que... Hubo un cambio en el juego en el que por cualquier fuente de maná, cuando ustedes llegaran a su máximo de maná, ahí se quedaban en cero. Ahora están haciendo que las unidades preservadoras van a conseguir maná cuando se les acaba el efecto de lanzar su habilidad. Entonces van a tener mucho más maná las unidades, pero están nerfeando la pasiva que le da a sus unidades. Bueno, a todo su equipo, ¿vale? Scholar eruditos están subiendo la cantidad de maná que consiguen en 4 y 6 eruditos. Muy buen buffer rise aquí. Y guerreros están subiendo el daño y omnivampirismo en 4 y 6 guerreros, para que sea más llamativo una composición vertical de guerreros. Cambios a rasgos chiquitos. Bastión están aumentando la armadura y resistencia mágica de 6 y 8 bastión para que vayamos por la vertical. Y Crono, el detener el tiempo, ahora va a ser afectado por inmunidad a efectos de control de masas. Y eso es porque Crono detenía el tiempo aunque tuviera algo como capa mercurial o esos amuletos que te evitan que seas víctima de control de masas. Ahora no va a ser así y capa mercurial va a ser un objeto medio decente. Si les ayuda este tipo de contenido no se olviden suscribirse al canal, dejarle un me gusta al video, comentenme si ya están contentos de que por fin se va a ir Syndra. Sigamos con los cambios a los campeones. Coste 1, están bufando el daño de Jace 3 estrellas para que Jace 3 estrellas sea viable. Claro que no, pero hey, todo ayuda. Lilia, Seraphine y Seraka probablemente son las peores unidades en este juego. Entonces están bajando el costo de maná de Lilia para que sea más llamativa, especialmente con su aumento de heroico, pero vamos a ver eso después. Seraphine también están bajando su costo de maná para que sea buen portador de ítems. Y Soraka están aumentando su daño para que aquí tengan más opciones como portadores de ítems de daño mágico y no nada más ese Ziggs al inicio de la partida. Warwick también están subiendo un poco su daño en todos sus niveles para que sea más llamativo subirlo a 3 estrellas. Arie están aumentando su daño, tanto el daño de su hechizo como el daño verdadero para que Arie 3 estrellas sea más llamativo. Que ojito aquí, había una composición de Zoe 3 estrellas donde se estaba viendo que realmente estaba jugando Arie 3. Entonces esa composición yo siento que va a estar muy fuerte. También subí un video en mi canal explicando cómo jugarla. Galio están aumentando su reducción de daño. Castellin están nerfeando la cantidad de daño que gana cada vez que lanza su definitiva y su escudo. Para que no sea tan opresivo casi en 3 estrellas. Y Kog'Maw también está nerfeando su daño en todos los niveles para que no sea tan opresivo Kog'Maw 3 estrellas. Y bueno, aquí está el cambio que todos quieren ver aquí. Vean todo el rojo. Primero Shyvana. Shyvana están buffando el daño de su hechizo en todos sus niveles. Y cambiaron sus ítems para que fuera tanque mágico en lugar del luchador mágico. Y esto es muy bueno en cuanto a cosas como doble guante que le da objetos que son muy buenos en ella. Ya le va a dar más cosas defensivas. Hablemos de Syndra. Syndra están bajando su daño en todos sus niveles. Bajando su daño en Arie en todos sus niveles. Y aparte bajando el daño de su grieta. Pero aquí lo que completamente mata al campeón es este cambio que estamos viendo aquí. El lanzamiento de Syndra por alguna razón cuando ella cargaba el maná. Tiraba su definitiva con un delay de 0.3 segundos. Básicamente una tercia de un segundo. Y por eso Syndra podría lanzar tantas definitivas. Con esa build que le estaban armando con Spadafury de Ginso y Shoujin. Y podía cargar hasta... He visto que 120, 160 veces en una partida si abres con la Syndra 2-1. Ahora con esto están nerfeando ese delay. Básicamente se va a tardar el triple en lanzarse definitiva. Y por lo que he visto básicamente son entre 20 a 40 lanzamientos menos en una partida. Entonces esto es un nerf masivo a Syndra. No tanto porque no solo va... Solo no va a hacer mucho daño en una pelea. También va a escalar mucho menos para el final de la partida. Entonces ya olvídense de la Syndra. Probablemente para esa composición de Encantors 3 estrellas casi para ella sea mejor. Y bueno, vayan por otras composiciones en el siguiente parche. Katarina están aumentando su daño en todos sus niveles. Y ojito aquí. Hubo un buff a Hadas. Hubo un buff a Katarina. Y hubo un buff a Guerreras. Entonces yo creo que Katarina va a ser muy viable en este parche. Wukong están buffándolo a 1 y 2 estrellas. Esto se me hace ridículo porque había muchas composiciones que estaban jugando alrededor de Wukong al 3. Pero la razón que Moritz da, bueno el desarrollador principal del juego, es que quieren que Wukong sea una ficha muy llamativa. Que si ya les sale al inicio de la partida, se emocionen y lo quieran meter en cada una de sus partidas. Básicamente dicen, excelente ya tengo el juego temprano regalado. Pero a 3 estrellas, como él no tiene ningún rasgo, no quiere que sea tan potente como una Vex 3 estrellas o un Swain 3 estrellas. Lo cual yo siento que sí lo es, pero bueno, eso ya es cuestión de balance. Probablemente van a nerfearlo a 3 estrellas. Pero por ahora lo están buffando un poco a 1 y 2 estrellas. Cambios a los campeones coste 4. En Karma, su habilidad, no sé, yo no sé leer, juego juegos de cartas por lo que pueden ver de mi fondo de pantalla. El meme de juego TSG, no sé leer. No sabía que Karma curaba. Pero al parecer, Karma curaba cuando una de las unidades cercanas a ella moría. Curaba a los aliados. Ahora ya no va a hacer esto. Karma ha estado muy muy potente en este parche. Probablemente van a terminar nerfeándola más. Pero por ahora están empezando con ese cambio de que su línea frontal ya no va a aguantar tanto porque no va a curar. Si ustedes quieren que cure la Karma, ármenle esa de la pistola. Rise están aumentando su daño en nivel 1 y 2. Esto junto con el buff a Erudito, siento que va a ir muy bien. Tamkenge están dando un poquito más de vida porque es una unidad que realmente no tanquea. La estás metiendo por su utilidad con su aturdimiento y su rasgo de arcana. Con esto esperemos que sea bueno para ponerle ítems. Y Varus, este buff es básicamente el opuesto a lo que fue el nerf de Syndra. Están bajando cuánto se tarda en lanzar su definitiva en un segundo. De 2.5 segundos a 1.5 segundos. Con esto y el buff que hubo a pistoleros, yo siento que Varus va a estar muy muy bien en este siguiente parche. Cambios a las costes 5. Bria le está dando un poquito más de daño de ataque para que sea un carry muy muy relevante. Objetos. Están nerfeando la garra del dragón. Están bajando su curación a la mitad. Están bajando un poco la vida de su versión de Radiante. La razón por qué están haciendo esto es porque Moore lo comparó muchísimo con el artefacto de Anima Visage. Y básicamente la garra del dragón te daba la misma curación que un artefacto. El cual está muy ridículo tener básicamente el mismo efecto en un objeto armable que un objeto que no se puede armar. Aquí la gran diferencia que quieren que esto cause es que el Anima Visage sea un objeto que tú quieres tomar porque quieres que tu unidad tenga mucha vida. Y que este objeto sea un objeto que quieres armar porque tiene mucha resistencia mágica. Otra cosa que ellos mencionan es que probablemente van a meterle algún cambio al objeto. Porque la razón por qué le metieron esta curación es para que el objeto sea más viable en el juego temprano. Ya que en el juego temprano no hay mucho daño mágico por cómo funcionan las habilidades. Bueno, las unidades daño mágico. Necesitan ítems para funcionar. El juego temprano no tiene muchos ítems. Dicho eso, probablemente le van a meter alguna otra pasiva. Yo creo que lo van a hacer medio similar a una chispa iónica o algo así. Pero veremos qué es lo que pasa. El artefacto que te da dos artefactos. Están bajando un poquito la vida porque es mucho valor por un solo ítem. Mogul's Mail. El ítem Brie o Skama que sale de ese aumento. Lo están bajando un poco la vida. Y la gema innecesariamente grande. También están bajando la amplificación de daño. Porque se volvió uno de los mejores objetos en este primer patch. Aumentos. Uno de cuatro. Son cuatro hojas de aumentos. Por favor no se vayan. Denle me gusta al video. Aumentos plateados. Beggars can be choosers. Ahora te va a dar siete de oro en lugar de cuatro oros. Encuentra tu centro. Ya no se te va a ofrecer la dos uno. Pero le va a dar un poquito más de vida a la unidad. Coleccionista de ítems uno. El plateado. Bueno, todo eso es plateado. Te va a dar menos vida por cada ítem único que tienes. Custodios. Te va a dar un poquito menos de escudos. Uno, dos, tres. Te va a dar un campeón coste uno menos. Para que sea uno de oro menos. On the house. Está removido. La verdad yo ni siquiera sabía que haya este aumento. Creo que era un aumento que te daba costes uno gratis. Que como todos sabemos. El juego tardío está muy, muy, muy débil eso. Quería abrir otra pantalla. Pero no. Este restart mission. El aumento que te vendía las cosas. Y te daba oro. Ahora te va a dar otro coste dos. Dos estrellas. Entonces hey. Esos cinco de oro más. Road Rejuvenation. El aumento que curaba las unidades que estuvieran en la misma fila. Va a tener un poquito más de omnivampirismo. Siguientes aumentos. Los dorados que es lo más. Lo más importante. Arcane Conduit. Este era el aumento de los arcanos. Lo están quitando del juego. Realmente no era bueno. Era difícil de jugar. Adiós. Avenged the Fallen. Te va a dar más estadísticas cuando se mueren sus unidades. Hecho diferente dos. Ahora va a ser exclusivo con Too Tanky. Too Tanky era el aumento que. Cuando ustedes tenían dos unidades que eran la misma. Le daba más vida a estas unidades. Y con hecho diferente era muy fácil hacer un tablero. Sin ningún rasgo. Simplemente copiando unidades. Caramelize Comfort. El aumento de los glucomantes. Ahora te va a dar más vida por ítem. Y te va a dar más oro por cada ítem que tienen equipados. Entonces este aumento yo siento que va a estar bien. Clockwork Accelerator. El aumento que te da más velocidad de ataque cada cuatro segundos. Ahora va a ser cada tres segundos. Dragonic Mastery. El aumento de los dragones. También lo están quitando del juego. En los Hunt. El aumento de los cazadores. Ahora se va a llamar Hunting Frenzy. Le va a dar una ejecución a sus cazadores. Cuando sus oponentes llegan a 12% de vida. Y ganan 10% de velocidad de ataque. La razón por qué están haciendo esto. Es porque me parece que le daba estadísticas a sus unidades. Cuando mataban enemigos. Pero eso básicamente lo vuelve un aumento. Que en términos de juego de cartas. Le llamamos un win more. Que es que la estrategia solo sirve. Si ustedes ya están ganando. Si ustedes están perdiendo. El aumento no sirve para nada. En cambio. Ahora esta nueva versión del aumento. Siempre te va a servir. Si es que tienen que recuperar ventaja en la partida. O si ya están ganando. Va a ayudarles a mantener su ventaja. Eternal Growth. Ahora les va a dar más vida. Bueno menos vida. A sus unidades. Vale. Explosive Growth. El aumento que te da más experiencia. Cada ronda. Por cuatro rondas. Te va a dar uno más de experiencia. Fast Forward. Va a dar 40% de velocidad de ataque. En lugar del 25%. Fortune favors the Bulge. Uff. Este aumento. El que básicamente es fortuna. Están nerfeando. Las recompensas. Que ustedes obtienen. Cuando tienen. Entre 8 a 10 derrotas. Y en compensación. Están mejorando. Algunos canjeos. De 13 a 14. Estas derrotas. La razón por qué están haciendo esto. Es porque. Creo que este aumento. Era el aumento. Con la mayor tasa de victoria. Creo que era. Hasta mejor que el huevo dorado. Y eso que el huevo. Es un aumento prismático. Así que no quieren. Que sea el aumento de. Ah lo toman 2-1. Ya dejo de jugar la partida. Regreso en 10 rondas. Meto una mesa para ganar. Y ya gana la partida. Garantizado. Ahora tienes que esforzarte más para ello. Quieren que sea el. Cuando llegas a 13 derrotas. Ya sea un auto ganar. Pero cuando llegas a este punto. Sea un auto top 4. Está justo. Flexible. Ahora te va a dar. Un emblema. Cada. Al inicio de cada etapa. Pero en las primeras 3 etapas. Para evitar eso. De que luego consiguias. Tantos emblemas. Que tenías 5 o 6 emblemas. Y el aumento de Lilia. Están subiendo su velocidad de ataque. Y aparte su amplificación de daño. Esto junto con el buff que hubo a Lilia. Probablemente ahora va a ser una estrategia vierde. 3 de 4. Higher Education. Están bajando la cantidad de maná que tienen que usar sus unidades. Y la velocidad de ataque que te dan ese aumento. Lo están subiendo. Item Collector 2. Igual el aumento que le daba vida a sus unidades. Por cada objeto único que tenían equipados. Está dando menos vida. Custodios 2. Ahora le están subiendo. Ah no. Está mal escrito. Están bajando el escudo. Molten Caramel. El aumento de Rumbull. Su aumento heroico. También están subiendo su daño y omnivampirismo. Pilfer te va a dar menos oro. Practice Partners te va a dar un poquito más de maná. Presto Attack te va a dar menos daño. Road Rejuvenation también lo están buffando aquí. School Mascot. El aumento de los éldricos. Sobrenaturales. Ya no te va a dar una capa de la muerte. Cuando llegas a 5 y a 7 éldricos sobrenaturales. Siento que esto está súper bien. Porque darle tanto poder de habilidad a este tipo de unidad. Es muchísimo daño. Y aparte si llega a tener escudos o algo así. Eso escala con poder de habilidad. Así que en compensación le están dando un poquito más de vida. Y más poder de habilidad base. Pero ya no va a conseguir todo ese AP base. Y aparte el 20% de amplificación que da el objeto. Spellblades. Está bajando la cantidad de poder de habilidad. Que hace los ataques básicos. Después de lanzar su definitiva. Support Golem. Ya no te puede aparecer en la 2-1. Uy. Será porque esto era un autogane. Si te salía en 2-1. No lo sé Rick. Sweet Tooth. El aumento de Nunu. Están bajando un poco la vida que gana al inicio. Trees the Crowd. Está bajando la cantidad de vida que te dan las cosas 3. Y Trade Tracker. Ahora es exclusivo con otro aumento. Ya no te pueden salir los 2 aumentos al mismo tiempo. Oh por dios. Seguimos en 4-4. Too Healthy. Cuando tenías 2 unidades únicas. Le daba más vida a las unidades. Ah no. Es el de las cosas 2. Bueno. La está nerfeando. Ya no te va a dar tanta vida. Por cada cosa 2 que tienes en tu equipo. Vertically Inclined. Están aumentando la cantidad de daño que consigues. Si tú tienes menos rasgos activos que el oponente. Y ya no se te puede aparecer en la 2-1. El aumento de Poppy. Están subiendo su daño. Y están bajando el tiempo que hay que esperar. Entre el daño amplificado de su hechizo. Work the Way 1. El aumento este que te da costes 1 en cada ronda. Ahora solo tienes que esperar 2 rondas. Para que te de estos costes 1 en lugar de 4. Cuanto de aumentos prismáticos. Anger Issues. El aumento que hace que tu espada furia de guinzos. Sean objetos defensivos. Que sean todos los tipos de objetos. Ahora está dando un poquito más de armadura y resistencia mágica. Assassin's Tool. El aumento que te da los objetos ofensivos básicamente. Ahora te va a dar un Prowler's Claw y un Infinity Edge. Cuando lo agarras no tienes que esperar muchas rondas. ¿A qué coste? Ahora te va a dar 8 de experiencia en lugar de 16. Dark Alley Dealings. Igual hay que esperar 3 rondas en lugar de 5 rondas. Para conseguir esas cosas. Giants and Mighty te va a dar menos vida. Es el aumento que básicamente te da mucha vida. Objeto Inmovible. Va a dar 10% menos de su efecto. Objeto Prismático. Están bajando la probabilidad de que aplique. Y ya no se va a ofrecer en la 4-2. Y eso es porque... Este era el aumento que cada vez que vivías una tienda. Tenías un 50% de probabilidad de tener una tienda gratis. Pero esas tiendas se apilaban. Entonces ya está bajando la probabilidad. Y no te puede salir al final de la partida. Golem 2 ya no te puede ofrecer en la 4-2 al final de la partida. Está bien. Y pero que forja están duplicando la cantidad de vida que te dan los artefactos. Algo que menciona Mords que me pareció muy importante de este aumento. Es que después de que metieron el cambio de sumarle más artefactos al juego. Este aumento se ha vuelto un aumento muy muy malo. Y esto es porque yo siento que se vuelve mucho más difícil. Tener combinaciones de artefactos que funcionan entre sí. Entonces están haciendo unos cambios aquí para que sea viable el aumento. Están empezando con duplicarle la vida. Pero si llegan a un punto en el que si ni así funciona el aumento. Posiblemente lo van a tener que quitar del juego. Así que disfrútalo mientras puedan. Yo siento que ya se metieron un problema de diseño. Y no van a poder arreglar este aumento. Disfrútalo mientras puedan. O enójense cuando se les ofrece en el juego. Cambios pequeños a los aumentos. Los aumentos. Las coronas. Los prismáticos. Ahora te van a dar campeones de un coste arriba. En lugar de darte un Nunu el de bastión. Te va a dar un Shen. Pistoleros te va a dar un Ezreal en lugar de Tristana. Pero en mi opinión esto es un Nerf. Porque Tristana era mucho mejor. De Eruditos te va a dar un Bardo en lugar de una Ari. Y te va a dar una lanza de Shoujin en lugar de un rompeguardias. Y Loto creciente ya no se te va a ofrecer en la 2-1. Cambios a los amuletos. Se están metiendo cuatro amuletos nuevos. Primero Copycat. Solo puede aparecer en la ronda 2 y 3. Por 1 de oro te va a dar una copia, una estrella de el primer enemigo que matas en un combate. Si ustedes matan un coste 1, excelente. No hizo absolutamente nada el amuleto. Pero si logran matar una coste 2 o una coste 3. Hey, oro gratis. Ironclad Spirit. Durante el siguiente combate tu equipo va a ganar 30 de armadura. Mystic Spirit. Lo mismo pero con resistencia mágica. Y Spawn Swarm. Solo va a aparecer en la etapa 5 para arriba por 4 de oro. Durante el siguiente combate tus primeras dos unidades que mueren en la línea frontal van a sacar un engendro del vacío. Así que es mucha línea frontal gratis. Back Row Star. El aumento amuletos. Bueno, amuletos cupos. No son aumentos. Aunque sea el cuarto amuleto no importa. Objeto. Aumento. Comenten. Me gusta. El que le daba velocidad de ataque a una de las unidades que estaba en la fila de atrás. Ahora te va a costar 2 de oro. Jesper Plee lo están quitando del juego. A mí me parece muy bueno. Pero este men dice que lo van a dejar en el juego de alguna manera. Este es el aumento en el que después de cierta cantidad de tiempo. Si los iban a eliminar a ustedes por perder una pelea. Ya no la perdían. El cual a mí se me hace muy estúpido. Simplemente darle una vida gratis a un jugador. Pero bueno, quieren tener este tipo de efecto en el juego con los amuletos. Pero por ahora lo están quitando del juego. Hasta que diseñen uno que funcione de una manera más intuitiva. Este Enhance te va a costar 1 de oro menos. Gearswap el amuleto que te da un reforjador y un imán. Lo están quitando del juego. Y esto es porque su versión que te cuesta 1 de oro. Y te da estos objetos de manera permanente. Ahora se va a ofrecer en toda la partida. Ya no va a ser un 0 de oro. Consigues estas cosas de manera pasiva. Ahora lo vas a tener siempre. Miner Gambit. Ahora te va a dar 3 de oro por ganar en lugar de 2 de oro. Emblema Fantasma va a costar 6 en lugar de 8. Chivenades. Esto me parece loquísimo. Ese es el amuleto que hace que todos sus objetos sean dagas de Static. Ahora se te va a poder ofrecer en la etapa 2 y en la etapa 3. Y en la etapa 2 a mí me parece muy fuerte este amuleto. Qué bueno que no se ofrecía antes. Pero vamos a ver cómo cambia el juego con este amuleto en juego. El dragón ahora va a tener menos daño de ataque. La estrella va a costar 7 de oro en lugar de 5. Esto ya lo mencionamos. Va a estar disponible en todo el juego. Y Treasure Party va a costar 6 de oro en lugar de 8 de oro. Cambios a Hyper Roll. Los Dummies y los Golems van a subir de nivel una etapa después. Y esto es porque regresamos al primer punto de que los Golems estaban tan autogane en el juego que lo estaban nerfeando incluso en Hyper Roll. El aumento de I'm the Carry Now. El que te daba un Golem y le ponía 3 objetos ofensivos. Están ajustando sus multiplicadores para que no consiga tanto poder tan rápido. Los soldados de Escarcha van a bajar cuánta vida ganan en cada etapa. Y estos aumentos ya no van a aparecer. All that Shimmers, All that Shimmers Plus, a Golden Quest and an Upgraded Adventure. Así que disfrútenlos mientras puedan. Les quedan un día para disfrutarlo. Ah, por cierto, este parche va a estar activo en el juego a partir del día de mañana, el 14 de agosto. Y va a estar activo hasta el 28 de agosto. Aquí tenemos arreglos del bugs. Como pueden ver, como es un ser nuevo, hay muchísimos bugs. Ni siquiera los voy a leer. Bueno, los más importantes aquí me parecen que son los primeros dos, bueno, tres. El primero no tanto. El segundo, habían casos en el que Gwen no lanzaba su definitiva. Y luego estuviera atorada ahí por algunos segundos. Qué bueno que están arreglando ese bug. Y a parecer Calista lanzaba una lanza adicional en su primer autoataque cada combate. Se me hace una estupidez eso. Qué bueno que lo están cambiando. Pero eso a mí me parece que sí puede cambiar. Qué tan fuerte son estas cosas de cuatro. Sí, dale. Básicamente ese es el parche. No voy a editar el video. Déjeme saber si el tipo de contenido así más natural, más cupo, dejando ahí sus errores y haciendo chistes medio tontos detrás de ellos. ¿Juegan qué juegos de cartas? No lean. No, no, sí lean. Sí lean. Sí lean. Especialmente sus cartas. Leer la carta que explica la carta. Déjenme saberlo en los comentarios. Cuídense mucho. Y los veo en la próxima.